¿Qué vamos a escuchar? Bueno, a continuación un golpe, un joropo para todos los amantes de los toros coleados, nuestro deporte nacional. Se titula Ya en la manga y le pertenece en letra a Carlos Machuca. ¿Cómo decimos, Jaimito? ¡Arpa, maestro! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!